Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en casa, tomando todas las previsiones para no tener que salir. El motivo del video del día de hoy es enseñarles, padres, cómo podemos hacer para trabajar en casa con nuestros pequeños y estimular un poco el lenguaje. Para esto es necesario empezar desde lo más sencillo e ir avanzando paulatinamente. Son los mismos ejercicios que hacemos las terapistas de lenguaje en nuestra consulta. Vamos a empezar haciendo ejercicios para los labios. Aquí les presento nuestro primer ejercicio. Este ejercicio se llama protrusión de labios. Vamos a colocar los labios como si fuéramos a dar un besito y lo vamos a mantener así por unos segundos. Este ejercicio tan sencillo lo podemos repetir tantas veces como queramos. Cuatro, cinco, seis veces. Posteriormente podemos hacer este. Este ejercicio se llama retracción de labios. Es decir, es una sonrisa un poquito forzada pero sin llegar a mostrar los dientes. Posteriormente podemos alternar el primer ejercicio y el segundo. Vamos de la protrusión a la retracción. Y los podemos hacer en secuencia. Esto lo podemos hacer unas cinco, seis, siete veces dependiendo siempre y considerando por supuesto la edad que tenga nuestro pequeñito. Otro ejercicio muy sencillo que podemos hacer es este. Simplemente vamos a masajear el labio inferior con los dientes superiores. Y posteriormente podemos hacer el ejercicio contrario. Donde vamos a masajear el labio superior con los dientes inferiores. Estos ejercicios como les dije los podemos hacer varias veces al día. Tres, cuatro, cinco veces. Y con una repetición que puede ser de cinco, seis, hasta diez veces inclusive. Porque son ejercicios realmente muy fáciles de llevar a cabo y muy sencillos de hacer. Otro ejercicio que podemos también hacer con nuestros labios es la trompetilla. E inclusive también podemos agregar el ejercicio de vibratorios. Colocando la puntita de la lengua entre los labios. La vamos a sacar y hacemos lo siguiente. Obviamente en estos últimos ejercicios va a salpicar un poquito la salivita. Pero eso es lo indicado. Eso es lo normal. Podemos decirle al niño que trague un poquito de saliva antes de proceder a hacer el ejercicio. Para que no salpique tanto. Pero si eso llega a ocurrir no hay ningún problema porque es lo esperado. Justamente. Tenemos otros dos ejercicios muy sencillos también. Pero parece mentira. A la hora de hacerlo se complica un poquitico por el tema de la movilidad. Podemos hacer el siguiente ejercicio que se llama circulares de labios. Vamos a intentar hacer un círculo con los labios que empieza aquí arriba. Y termina arriba justamente. Y luego hacia el otro lado. Son unas morisquetas muy muy divertidas. Y ustedes van a ver como los niños lo van a disfrutar muchísimo y se van a reír un montón. Y el otro ejercicio que podemos hacer es decir que no. Pero no con la cabeza sino con los labios. Es decir laterales de labio. Así. Fíjense que son cinco o seis ejercicios bien sencillitos que podemos hacer en casa con nuestros niños de una manera muy divertida para que ellos se entusiasmen. Papá y mamá deben hacer estos ejercicios juntos con los niños y empezando de a poquitico. Ya saben, protrusión, retracción, masaje labio superior, masaje labio inferior, trompetilla y vibratorio. Sin olvidar circulares y laterales de labio. ¿Ok? Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Chao.